Con inspiración del humilde vendedor de naranjas que salió de las montañas de Sinaloa, chaquetas multicolores, extravagantes cinturones, casacas y playeras, son algunas piezas de la línea de ropa con la imagen de Joaquín el Chapo Guzmán lanzada este martes en Guadalajara, Jalisco. El Chapo 701 es la marca de ropa presentada en un espacio perdido de apenas 4 metros cuadrados en una exposición de moda en la ciudad jalisciense. El pequeño espacio luce abarrotado, lo mismo acuden curiosos, atraídos por los productos que distribuidores de ropa que exploran la posibilidad de vender esta colección en establecimientos comerciales. La línea, según Gilberto de Anda, quien se presentó como abogado de la firma, sería propiedad de Alejandrina Guzmán, hija del narcotraficante, aunque según otras fuentes se presume que la dueña es su actual pareja sentimental, Emma Coronel. Más que un negocio, añade de Anda, se trataría de un gesto altruista, los ingresos están destinados a los presos en recursorios y a las personas que necesiten ayuda. El catálogo consta de una veintena de prendas y accesorios, muchas de ellas con el número 701 impreso, el lugar que la revista Forbes le otorgó a Guzmán cuando lo incluyó en la lista de los más ricos del mundo en 2009. Los precios son variados, van desde casacas de unos 35 dólares hasta billeteras, sacos y cinturones de más de 400 dólares, mientras que en la línea femenina destaca una chaqueta dorada de 98 dólares y no solo se pueden conseguir en Guadalajara, sino a través de su página, www.elchapoguzman.com.com.